Yo, yo, yo Amor virtual, historia comenzó Con simples MPs y firmas en el metro flow Hola como estas, palabras mas, palabras menos La realidad es que la amistad Iba creciendo poco a poco mas Intercambiando palabras dentro del chat Sin imaginar lo que podría pasar Pues cada día te metías mas en mi mente que inocente Me gustó tu forma de pensar y tu forma de ser Que yo tenía tu apoyo, eso me lo hacía saber Metí imagen en mi monitor, me hacía enloquecer Lleno de placer mi encuentro, de poderte conocer No importa que tu estés tan lejos Amor virtual, realidad o falsedad Lo que sea, pero sin ti ya no puedo estar Amor virtual, amor fingido No lo se, pero estar conectado contigo Ya se me ha vuelto vicio Amor virtual, realidad o falsedad Lo que sea, pero sin ti ya no puedo estar Amor virtual, amor fingido No lo se, pero estar conectado contigo Ya se me ha vuelto vicio Amor virtual, ya se me ha vuelto vicio Pues cuando tu no estas conectada Yo siento un gran vacío Te persigo a donde vayas En mis sueños nunca fallas Tu eres el personaje principal La que me llena de esperanza Te doy las gracias por todas esas palabras Que cuando yo no estoy contigo Tu también te sientes rara Que me quieres mucho Y que yo soy esa sonrisa en tu cara Tu de mi ya formas parte Esas frases en el marco son inolvidables Como aquel sueño de aquel cuarto tan brillante Noches en desvelo platicando juntos Mi nombre escribió en cada uno de tus muros Eres mi fan número uno Y tú para mi eres la luz que ilumino mi mundo Tu voz angelical En esa primera llamada me hizo suspirar Quisiera sacarte de esta pantalla Para poderte abrazar, besarte y ya nunca dejarte ir Te sientes de frente lo que yo siento por ti Ya no lo aguanto Es que apenas un minuto Que no estas y ya te extraño Amor virtual, realidad o falsedad Lo que sea, pero sin ti ya no puedo estar Amor virtual, amor fingido No lo sé, pero estar conectado contigo Ya se me ha vuelto vicio Amor virtual, realidad o falsedad Lo que sea, pero sin ti ya no puedo estar Amor virtual, amor fingido No lo sé, pero estar conectado contigo Ya se me ha vuelto vicio Entonces te voy Realidad o falsedad Amor virtual, pero sin ti ya no puedo estar No es el rap No lo sé, pero estar conectado contigo Ya se me ha vuelto vicio Amor virtual, realidad o falsedad Lo deseo a todo sin que ya no puedo estar, amor virtual, amor fingido. No lo sé, pero estar conectado contigo ya se me ha vuelto grisio.